Ya que haya ido, hola, 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobots siempre, siempre la tienen muy bien. Bueno, por lo pronto vamos a hacer un hermoso Jerónimo, así muy sabroso, lucrativo, y vamos a ver, ese ya salió, ya lo había visto, bien, ahora sacamos a este otro chamaco, y buscaremos la forma de hacer nuestro Jerónimo, pero antes le damos una bajadita de calzón, y vamos a sacarnos para allá, bien suave y acelerada, ahora este, bien, ese lo echaron, bien, vamos a aguantar el bar aquí, un ratito, mientras se carga el asador, normalmente disparo con estos, con disparo diferenciado, para que me aguante un poquito más el ritmo de las balas, y si trae un escudo, pues, irse lo bajando poco a poco, ¿verdad, chamacos? Bien, a ver, 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 si traemos suerte, ahí quedamos, ahí viene, muy bravo, retiramos doble paralización, lo ponemos quietecito, le danos, una buena bajadita de magdaleno, Ay, cuidado ese Ah, ese es una pelotita Lástima que no me va a alcanzar Pelotita A ver Adiós, pelotita Jajajaja Dinche pelotita loca Creía que debía fregar Dinche pelotita loca Bueno Ahora vámonos por este lado Uy, ya nada más quedamos la pelotita loca Creo yo Bueno, lo paralizamos ¿Verdad? La paralizadita Y nos vamos a la A echar a otro giro ¿Verdad? O esperamos la pelotita tantito Y le damos una buena Ya nada más él y yo quedamos Nos vemos ya coyoteados Mira Ahí viene la pinche pelotita payasa A ver Fíjese lo que le va a pasar a la Fíjese lo que le va a pasar a la pelotita Fíjese lo que le va a pasar Hasta ahí lo vas Que no se muera la pinche pelota que adiós Bien, pues Jerónimo Ya después de este Jerónimo Pues vamos a sacar a este otro muchacho La pelota va a ver si quiere hacer el salido y si no pues le partimos el queso ¿Verdad? Así de sencillo Vamos a ver la pelotita que nos dice Vamos a platicar esa pelota y yo Y si no pues la matan ¿Cuál es el problema? Tengo muy buen colchón Aquí la voy a esperar a la pelotita Mira La voy a hacer señales De una la pelotita Mira Quiero hacer tu compa Pelota Quiero hacer tu compa No quiero matarte No te quiero matarte No, no No te quiero matarte Pero no abusas Pinche pelota Si te estoy diciendo que soy tu cuate Soy tu cuate No que estés ahí de baboso Mira Yo te puedo partir a los cinco a la hora que yo quiera ¿Eh? Yo ¿Ya viste, estúpido? Voy a creer que no hay cosas que se pongan de saludos estos culanos Hombre, son brutos Y atarantados Aquí mismo voy a esperarlo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Le voy a dar su última oportunidad Otra vez peloteando No, entonces le voy a dar oportunidad Va a querer abusar de 10 Mi pinche bajo Ya, dale A ver Estúpida pelota Mira Mira Si ese es tu mejor robot Has podido, man Mira Mira Estúpida pelota Mira Eso ya duele Cala Pinche pelotita estúpida Qué bárbara Bueno verás pinche pelotita Te ofrecí mi alista No la quisiste, ¿verdad? Mírale puto ¿Qué creías? ¿Y ahora que vas a sacar tu pelotita? Saca la pelotita Estúpido Bueno chanacos Aquí nomás mi chicharrón truena Bueno, nos vemos hasta el próximo video chavalitos Chao, chao